Vamos B, vamos B, medio en el que se nos lia Torreta desplegada Yo... Guarda life y... Vemos que... Que esta jodido Tiene el operator Tiene el operator Está ahí, está ahí A uno arriba, en mid Queda un enemigo Está subido, está subido El tubo subido A la club dejar que muera Queda un enemigo Está... Subido a esto Tengo molinglas Pa' ahí, ¿qué? Bien, ¿no? Bien Queda un enemigo Queda un enemigo Queda un enemigo